Buenas tardes Traders, Armando hablándole desde Somos Day Traders. Ok, buenas noches. Hoy quiero aprovechar el tiempo para dedicar a la tercera clase de este proceso de educación que les quiero brindar de una forma gratuita, dándole mi mayor honesta y sincera vista de lo que es el Marque y de una forma ayudar a cualquiera de las personas que estén pensando en entrar en el negocio de la bolsa de valores, yo les quiero dar la mejor educación que puedo darle. Esto es algo que quiero hacer y que lo hago pensando únicamente en cómo ayudar a los nuevos traders que quieren empezar en este negocio como Day Trader para que no pasen por lo mismo que yo pasé. La historia de todos los Day Traders es una historia donde hay altas y bajas y muchas de las veces es porque no hay una buena educación, no hay un buen fundamento y la mayoría de las veces nosotros cuando queremos empezar a hacer Day Traders pensamos que con Google y buscando el internet y leyendo aquí y leyendo allá uno puede llenarse la información que uno necesita y abrir una cuenta con un broker y empezar a hacer Trader. Así de sencillo. Y realmente no es así. Años después uno se da cuenta que si uno hubiese empezado de la forma correcta que es educándote, practicando antes de empezar a hacer Day Trader con dinero de verdad, uno miraría hacia atrás y diría, wow, si yo hubiese hecho esto no hubiese hecho aquello, quizás no hubiese perdido la cantidad de dinero que perdí y quizás lo hubiese hecho un proceso un poco más rápido. So, la razón, una razón fundamental es que estoy dedicando este tiempo que requiere bastante tiempo y trabajo creando todo este fundamento, todas estas clases de una forma gratuita para todo el de habla español que quiere entrar en este negocio y quiere aprender sobre el market. Yo lo hago solamente con el sentido de ayudar a que vea esto como algún tipo de ventaja que te dé por lo menos una mejor posición antes de empezar que no otros que ya han empezado y se frustran y al final de cuentas terminan alejándose de la bolsa de valores y nunca más vuelven porque creen que es algo imposible y realmente no lo es. Otra cosa que también estoy haciendo es que abrí una pequeña cuenta y estoy haciendo un desafío para demostrarle a todos los que estén mirando y siguiéndome en YouTube y les recomiendo que se suscriban al channel mío en YouTube al Somos Day Trader y puedan hacerme un follow-up. De esa forma podrán ver todos los reviews que estoy haciendo en mis traders diarios, cuánto gano, cuánto pierdo, la razón que entré en un trade específico por qué razón, cuándo salí y todos los pasos, pasos, traspasos de esa forma. Ustedes pueden ver en vivo las reacciones durante el market. Y todo eso lo estoy haciendo para demostrarles que sí se puede. Ustedes pueden llegar a hacer un Day Trader, aunque tengan quizás nada más 2.000 o 3.000 dólares. Con esa cantidad de dinero ustedes pueden llegar a hacer Day Trader siempre y cuando siguen mis consejos. De primer lugar, tener una buena educación, practicar no con dinero de verdad, sino practicar con paper money antes de poner el dinero de verdad en función en la bolsa de valores. Esas son cosas que les voy a estar enseñando en el camino. Pero hoy lo que quiero hablarles es, en la clase de hoy, que es la tercera clase, hoy lo que quiero hablarles es las herramientas que uno como Day Trader necesita. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Hoy quiero enseñarles y por lo menos educarles y encaminarles qué ustedes necesitan para llegar a hacer un Day Trader. Y eso es algo bien fundamental. So, una de las principales herramientas que uno necesita para hacer un Day Trader, otra de tener el dinero, tener una computadora y tener acceso a la internet, es tener un bloque. Si ustedes se recuerdan y si por alguna razón no han visto los videos previos, yo les aconsejo que busquen los videos, los primeros videos en que di la introducción. En la introducción yo les enseñé desde lo más básico, como qué cosa es el stop, qué cosa es la bolsa de valores, qué son los símbolos, qué son los que más uno usa durante la bolsa de valores, cuántas bolsas de valores hay, qué son los brokers, qué es, you know, también les enseñé terminologías que uno como trader debe conocer y que es parte de la vida de un Day Trader. So, si ustedes no han llegado a esos videos, yo les recomiendo que antes de escuchar este video de las herramientas, que ya va siendo un poquito más avanzado, vayan hacia atrás y busquen en Michano la clase número 1 y la clase número 2, que les da las cosas más básicas que uno debe entender y que uno debe saber. Y les explico con más detalle cuál es la función de los brokers y qué hacen los brokers. En este video hoy les quiero enseñar más bien cuáles son las características que uno debe mirar y buscar cuando uno va a decidir tomar un broker para usarlo como el intermedio entre el Day Trader y el Exchange, que es donde uno hace todas las transacciones. So, una de las herramientas principales, y yo diría que es una herramienta bien importante, es tener un buen broker. Y el broker no es más nada que lo que se llama, diría en español, un corredor. Ahora, ¿por qué es importante tener un broker? Como aprendimos en las clases anteriores, el broker o el corredor de la bolsa es la persona que está entre el Retail Trader, que somos los Day Trader, nosotros, todo lo que hacemos Day Trader, que nos conectamos diariamente al Internet y hacemos Trader, porque el corredor es el que nos conecta con la bolsa de valores, que es donde se ocurren todas las transacciones de compras y venta. Y lo que hace esto es una herramienta muy importante. Y por eso, el seleccionar un buen broker es algo importante, porque hay varias características y aspectos que, en mi experiencia personal, son las más comunes. Y diría que casi todos los Day Traders se enfocan y buscan a la hora de decidir qué broker usar, usan las mismas características para ese broker. Y la primera característica que considero que es importante para seleccionar un buen online broker es una plataforma sincronizada. tener una buena plataforma y que sea sincronizada es algo bien importante, porque al tener una plataforma sincronizada te da la variedad de opciones de cómo usar la plataforma. La mayoría de los brokers hoy en día te ofrecen web, plataforma, o sea, que si por alguna razón tú no puedes usar la plataforma de un escritorio o de un desktop, como le llaman, tú puedes hacerla online y tú tienes, no tienes las mismas habilidades de cuando tú usas el desktop, la plataforma del desktop, pero te da las oportunidades de tú hacer traders a través del web, no teniendo un software instalado en tu propia computadora. y esa es la próxima que vamos a tocar y es lo que le llaman the desktop. La ventaja es que para mí es la mejor y es la más efectiva, porque es la que tiene, la que te da todos los beneficios en general de la plataforma, porque lo que tú estás haciendo es bajando del website, del broker, toda la plataforma y la estás instalando en tu computadora. Y estás usando todos los parámetros y todos los beneficios que hay en la plataforma. Cuando tú la haces a través del web, tiene ciertas limitaciones. Puedes hacer las mayores de las cosas, pero hay ciertas limitaciones que también son importantes y una de las limitaciones es la ejecución de los traders. A través del web, la ejecución es más lenta que cuando tú la haces por medio de la plataforma. El tener lo que le llaman el desktop, la versión del desktop es la más completa y es la mejor y es la que la mayoría de los day traders usa. Pero siempre es bueno tener un broker que te ofrezca las tres, la de web, la del desktop y la móvil, que es la que tú puedes usar o en el teléfono o en el tablet, que la puedes usar como para hacer, si por ejemplo tú estás haciendo un trader y tú quieres dejarlo durante todo el día overnight hasta el otro día y tú no estás sentado en la computadora todo el tiempo porque quizás tienes un full time, un trabajo full time o estás en la calle haciendo cualquier cosa. es bueno tener siempre la versión del teléfono donde tú puedes mirar cuál es el estado de tu entry, cómo está tu posición, si estás yendo de la manera que tú quieres y lo bueno que también tiene la versión mobile version es que tú puedes cerrar el trader desde el teléfono o desde el tablet. Igualmente puedes iniciar un trader desde el teléfono o del tablet. Como mismo pasa con la versión del web, quizás la única desventaja es que quizás la ejecución no es tan rápida y tan efectiva como tú lo haces en el desktop. Por eso siempre que la versión del desktop es la mejor opción. Pero siempre es bueno tener disculpen, siempre es bueno tener un broker que te ofrezca las tres en caso que tú las necesites. Otra cosa importante a la hora de seleccionar un broker es que tenga características avanzadas. ¿Y qué cosas son las características avanzadas? Son lo que son las señales sociales y los gráficos que se han avanzado. Y cuando estamos hablando de los gráficos estamos hablando del chat en general donde tú pones el símbolo del stop y tú puedes ver todo el gráfico, tú puedes ver todo el chat, tú puedes ver los candles. Es importante tener una plataforma donde tengas un, podemos decir así, un algo bien poderoso, una plataforma poderosa donde tú puedas fácilmente moverte de un símbolo a otro. tú de una forma rápida puedas poner tus gráficas, puedas poner las resistencias, puedas poner los sopós, puedas hacer trendline, puedes ponerle, añadirle indicadores que son algo importante que vamos a ir estudiando más adelante que tú puedes usar. Tú necesitas tener una plataforma donde los gráficos y los chats sean bien avanzados de esa forma y también que sean bien fácil de que tú puedas moverte de uno a otro y que te den la acción donde tú puedas abrir múltiples chats. La mayoría de los traders tienen más de un monitor. Es importante que tú tengas un broker con una plataforma que sea bien avanzada donde te dé la posibilidad a ti, donde tú puedas poner en cada monitor más de un chat donde tú puedes abrir múltiples chats al mismo viaje y sin embargo mantenga la misma velocidad y la misma facilidad de ejecución todo el tiempo. Tener esa plataforma con todas esas características es algo importante. Es una herramienta que tú sin ella no podías ejecutar ni podías hacer ningún tipo de trading. Por eso es importante que la plataforma sea sincronizada y que tenga características bien avanzadas. Es importante. Otra cosa importante que debe tener un broker es la tasa de margen. La tasa de margen por encima del promedio en la mayoría de los niveles del dólar como muchos brokers ofrecen tres veces más del dinero que tú depositas hay algunos que te ofrecen el seis o el ocho veces lo que tú estás depositando. Margen como yo expliqué en los primeros videos es algo importante y algo beneficioso que tiene como les como les expliqué en los próximos videos tiene su pro y tiene su contra. Especialmente para personas que tienen pequeña cuenta la ventaja de tener margen es que si tú depositas dos mil dólares y tienes un margen de tres veces tú multiplicas tres por dos y son seis mil dólares. Realmente tu dinero depositado son dos mil dólares pero el broker te hace un préstamo de cuatro mil dólares más que te da la posibilidad de tener un poco más amplitud de hacer trading. Si tú tuvieses solamente dos mil dólares nada más que podrías hacer trading quizás en stock que sean no más valios de un dólar o dos dólares lo máximo pero si tú tuvieses un margen que te da la posibilidad de tener la posibilidad de comprar stock un poquito más caro de dos dólares podrías comprar quizás stock de tres dólares cuatro dólares cinco dólares o seis dólares si fuera ocho veces el margen entonces sería si tú pusieras dos mil dólares multiplicado por ocho te daría lo que llaman ellos un buy power de dieciséis mil dólares so aun cuando tú tienes nada más que dos mil dólares en tu cuenta el broker te da a ti la facilidad de prestarte dinero donde tú puedas hacer transacciones en stock de mayores precios y te da te hace sentirte menos limitado cuando tú tienes dos mil dólares tú estás estrictamente limitado a comprar stock que sea desde cero a dos dólares simplemente la verdad si tú tuvieses dieciséis mil dólares tienes mucho más ventaja la desventaja de tener margen es que si por alguna razón el trader no va de la forma que tú estás pensando y tú mantienes un trader por largo tiempo que está lleno de negativo eventualmente el broker te va a cerrar la cuenta y va a tomar todo el dinero que tú tienes en tu cuenta para poder cubrir las pérdidas que tú tuviste porque estás comprando más realmente de lo que tienes eso es algo importante que debes mantener y analizar siempre que uses margen no abusar del margen otra de las cosas que son importantes en tener un broker y que uno debe de buscar es los productos y la comisión comisión es parte de los gastos de un negocio cuando tú tienes un negocio tú tienes que mirar los gastos como que es parte del negocio si tú tienes un negocio de de delivery tú tienes que pensar que la gasolina el cambio de aceite la reparación del carro esos son gastos que son parte del negocio son gastos que tú no puedes quitar solamente tienes que considerarlos y tratar de minimizar esos gastos lo menos posible igualmente pasa como uno como day trader a la hora de escoger un broker uno debe pensar en la comisión porque cuando tú añades un trader dos traders tres cuatro cinco seis siete ocho diez veinte traders y pones eso multiplicado por la comisión y los fees al final del mes tú te vas a dar cuenta que son cientos y a veces miles de pesos que prácticamente no son tuyos tú estás pagando por ese servicio uno también tiene lo bueno que tienen los brokers es que tú puedes escoger en la variedad de brokers que hay en el mercado hoy quien te da la mejor opción y a veces tú puedes también llamar al broker y tratar de negociar esos gastos son a veces bien son negociables porque recuerden esto los brokers necesitan de ti de la misma forma que tú necesitas de ellos ellos necesitan de ti porque ellos quieren tener gente como tú y como yo que hagan negocios con ellos porque ellos usan tu dinero ellos necesitan ellos son como un banco cuando tú depositas dinero ellos necesitan de eso y ellos necesitan también hacer dinero por medio de la comisión y por medio de los fees ellos tenerte a ti es algo que ellos necesitan a la misma forma que nosotros necesitamos ellos por eso es que no tengan miedo nunca cuando ustedes vayan a decidir un broker es coger el teléfono llamarlo y hablar con ellos y tratar de negociar esos gastos y en muchos casos tú verás que si son negociables y ellos te pueden reducir ciertos gastos y de esa forma es mucho mejor para ti so ten en cuenta eso a la hora de escoger un broker otra cosa importante que un broker debe tener y que debe ofrecerte es lo que se llama el level 2 el level 2 es algo que en las clases más adelante vamos a explicar que realmente el level 2 cuáles son los beneficios por qué tan tan importante entender y saber leer el level 2 a la hora de estar en un trader o cuando estás pensando en entrar en un trader por qué uno mira el level 2 y cuáles son las funciones mucho tiempo atrás solamente existía lo que se llamaba el level 1 el level 1 todavía sigue existiendo el level 1 ese es lo que se llamaría lo básico y todavía hay brokers que solamente ofrecen el level 1 pero uno como day trader quizás el level 1 es ok para invencionistas gente que van a hacer compras y van a estar por largo tiempo en esa compra quizás por meses años ellos no necesitan leer el level 2 como un day trader si necesita y es bien importante entender y leer el level 2 para ellos el level 1 es suficiente porque le da lo más básico y eso es todo lo que ellos necesitan pero nosotros como day traders si necesitamos tener el level 2 eso es algo también bien importante otra cosa que también bien importante a la hora de seleccionar un broker es si ese broker te ofrece lo que se llama un demo account o también a veces le llaman paper trading ¿por qué es importante? bueno porque ese es una de las armas más importantes que tú como nuevo trader vas a usar para practicar tus traders para practicar las estrategias que vas a ir aprendiendo en el camino y ponerlas en función poderlas entender y no usar tu dinero o sea con paper trading con demo account la ventaja que tiene es que lo que tú estás aprendiendo hoy antes de poner tu dinero en el market real tú vas a usar esos demo accounts esos paper trading para ser traders en real time en real market en el momento que está ocurriendo pero es con dinero de mentira no es con dinero de verdad pero vas a estar vas a poder sentir la emoción de lo que es entrar en un trader y salir y créeme si tú en una cuenta de paper trading o demo account tú puedes llegar a ser bueno en el trading y tú puedes ganar porque la mayoría de estos brokers te ofrecen hasta 50 mil dólares en paper trading para que tú hagas trading con estos demo accounts si tú eres capaz de tener una cuenta de 50 mil dólares y en 6 meses haciendo paper trading tú puedes llevar esa cuenta de 50 mil a 60 mil o 70 mil dólares si tú puedes hacer eso con paper trading tú lo puedes hacer con dinero de verdad porque la diferencia solamente es que uno es dinero de verdad y el otro es no es dinero de verdad la única desventaja de hacer trading con paper trading es que a veces la gente abusa de paper trading y empiezan a hacer transacciones con miles de shares 20 mil shares 30 mil shares y eso no es lo más recomendado lo más recomendado es cuando uno abre una cuenta de trading es que aunque uno tenga en ese demo account 50 mil dólares la consideres como si fuera una cuenta de 2 mil dólares que empieces usando la menor cantidad de shares posible como yo le expliqué en las otras clases lo mínimo la mínima cantidad de shares que yo uso para entrar en un trading es no menos de 500 shares mi estándar es mil shares porque es de la única forma en que uno puede ver la ganancia de un trading porque si tú entras y tú compras solamente 100 shares y quizás el stack se mueve 10 centavos bueno esos 10 centavos no es más nada que 10 dólares pero realmente tú tienes que pagar el broker por la comisión por entrar y por salir del trading y tienes que pagar el fee que al final de cuenta vas a terminar perdiendo dinero porque los 10 dólares que ganaste no van a cubrir todos esos gastos por eso es que yo no recomiendo que que hagas trading con 100 o 200 shares lo mínimo es 500 shares porque solamente recuerden que cada vez que el stack se mueve un centavo significa 5 dólares si el stack se mueve 10 centavos son 50 dólares si se mueve 20 centavos son 100 dólares si fueran 1000 shares fuera el doble fueran 100 200 300 lo hace más práctico y con mejor posibilidad de uno poder tener ganancias y no trabajar para el broker pagándole comisión y fee por eso es bien importante pero bien 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 importante que tengan un demo account porque de esa forma es donde ustedes van a practicar todo lo que van a ir aprendiendo conmigo en las clases y cuando llegue al momento de las estrategias teniendo una cuenta de demo ustedes van a poder poner en práctica esas estrategias hasta que ustedes la hagan hasta con los ojos cerrados y ustedes puedan ver los beneficios de ella eso es algo bien importante otra cosa también importante que tenga un broker es la atención al cliente ustedes necesitan un broker que esté disponible las 24 horas los 7 días de la semana porque imagínense que ustedes estén en un trader y por alguna razón ustedes pierdan conexión de la internet y ustedes están dentro del trader si ustedes no tienen un broker responsable a quien ustedes pueden llamar y les pueden responder en cuestiones de segundos y ayudarlos a cerrar el trader que lo pueden hacer por el teléfono sería bien frustrado porque en lo que ustedes encuentran al broker en lo que ustedes los ponen en espera en lo que ustedes hablan con alguien pueden pasar minutos y esos minutos en un trader puede convertirse en cientos de miles de dólares por eso tener un broker que tenga una atención al cliente de la mejor es importante que tú puedas tener una buena comunicación con ellos a través del teléfono o sea a través de textos a través del correo electrónico todo tipo de forma de conexión que tú puedas tener con tu broker porque créeme una vez que tú abres una cuenta con el broker tú tienes que empezar a considerar ese broker como tu mejor amigo tú necesitas que alguien responda a todas las cosas que tú tengas o cualquier problema que tú tengas cualquier problema que tú tengas con la plataforma porque a veces hay problemas con la plataforma a veces se congelan a veces no funcionan bien a veces tú tienes que hacerle cerrarla y abrirla es muy normal no es porque sean más malas una que otra es la tecnología a veces es parte de la tecnología que hagan esos problemas y por eso tener un buen broker en esas situaciones que tú solamente puedas coger el teléfono y llamarlo y te puedan ayudar a través de todo el camino eso es algo también extremadamente importante que tienen que tener en cuenta al buscar un broker yo les quiero dar primero la lista de lo que yo considero que son los brokers más populares y que la mayoría de los day traders usan yo quiero dejarles saber que hay y yo he mencionado eso otras veces si tú vives en los estados unidos y tú quieres llegar a hacer un day trader para tú abrir una cuenta con un broker en los estados unidos aquí en casa en los estados unidos y poder hacer un day trader usando margen tú necesitas abrir una cuenta con no menos de 25 mil dólares tú puedes abrir una cuenta con un broker aquí en los estados unidos con menos de 25 mil dólares pero no vas a usar margen vas a usar lo que le llaman ellos cash un cash account o sea si tú abres una cuenta con 10 mil dólares tú tienes exactamente 10 mil dólares para hacer day trading y el problema de tener una cuenta de cash es que si tú haces traders el lunes y por alguna razón tú usaste todo el fondo que tú tienes en tu cuenta por ejemplo tú tienes 10 mil dólares y tú compraste mil share en un stop que costaba 9 dólares tú prácticamente usaste todo el fund que tú tienes en tu cuenta por ejemplo el lunes te hiciste un trading compraste mil share en un stop que valía 9 dólares ganaste en ese stop 300 dólares bueno ese dinero no se vuelve a ser efectivo no hasta dentro de 24 horas si tú hiciste traders el lunes en martes no puedes hacer trading tienes que esperar hasta el miércoles que tengas acceso a todos los funders o sea que tengas acceso a tus 10 mil dólares que tú originalmente depositaste depositaste más los 300 dólares que ganaste de esa forma es la diferencia entre tener un maje una cuenta de maje y una cuenta de cash una cuenta de maje una vez que tú haces un trading tú ves el dinero depositado en tu cuenta inmediatamente tan pronto como tú cierres la transacción inmediatamente si hiciste 3.300 dólares tú inmediatamente vas a ver en tu cuenta añadir esos 300 dólares y puedes seguir haciendo trading todo el tiempo que tú quieras esa es la diferencia básicamente de tener un margin account con un broker en Estados Unidos o un cash account con un broker en Estados Unidos la mayoría de los nuevos traders no tienen esa cantidad de dinero como para abrir un cash account o un margin account tienen que usar distintos tipos de brokers que les da la facilidad aunque no tengan 25.000 dólares como aquí en los Estados Unidos muchos brokers a veces con 1.000 dólares solamente es todo lo que tú necesitas para abrir una cuenta y te pueden dar más de 6 veces o 8 veces esa es la ventaja de tener más especialmente para los nuevos traders que no tienen mucho dinero para abrir una cuenta por eso les recomiendo que desafortunadamente tienen que usar otro tipo de brokers hasta que ustedes puedan ir haciendo crecer su cuenta y una vez que tengan una cantidad de dinero determinado pueden pasar su dinero a un broker aquí en los Estados Unidos y abrir una cuenta con ellos o de margen o si quieres por lo menos quizás no tengas 25.000 dólares pero quizás puede abrir una cuenta con 15.000 dólares con cash y eso es suficiente donde tú puedes hacer trading casi todos los días porque si tú tienes una cuenta de 10.000 dólares por ejemplo esta es la otra parte que también tiene el cash que también te puede permitir hacer day trading siempre y cuando tú tengas en consideración qué stop tú quieres hacer trading si tú tienes 10.000 dólares en una cuenta en cash y tú solamente compras mid share en un stop que vale un dólar bueno tú todavía tienes 9.000 dólares más para hacer en un trading donde único tú tienes que esperar el otro día es si tú usas todo el founder que tú tienes en esa cuenta pero cualquier ganancia que tú hagas en el trading del día tú no lo vas a ver hasta las 24 horas las ganancias no las ves hasta 24 horas después tú puedes seguir haciendo trading pero no vas a ir viendo esas ganancias que sean añadidas a tu cuenta tienes que esperar mínimo 24 horas eso es todo lo que también hacen muchas veces muchos traders lo que hacen es que con el mismo broker o con diferentes brokers abren distintas cuentas por ejemplo abren una cuenta con este broker por 2.500 dólares y abren otra cuenta con otro broker por otros 2.500 dólares en lo que tú usas este broker y estás esperando las 24 horas que los fans sean available en este broker tú puedes usar el otro y así te mantienes haciendo trading todo el tiempo y puedes funcionar como un day trading hay muchas formas de cómo hacer donde tú puedes realmente funcionar como day trading pero eventualmente el sueño y el blanco principal de un day trading es llegar a tener al menos 25.000 dólares o un poco más de 25.000 dólares donde uno puede abrir una cuenta con un broker en los Estados Unidos es más seguro el dinero y es mucho mejor hacer tener una cuenta con alguien desde la casa uno de los brokers bien populares y uno de los más conocidos es lo que se llama TD Ameritrade yo tengo TD Ameritrade por muchos años aunque actualmente no es mi broker principal todavía sigo teniendo una cuenta con ello lo más que me gusta a mí de TD Ameritrade es la plataforma que ellos ofrecen la plataforma de Ameritrade es excepcional es bien poderosa y considero que es una de las mejores plataformas que hay en el mercado hoy en día en cuanto a los chats te ofrece un sistema de chats que es tremendo poderoso puedes abrir múltiples chats al mismo viaje puedes tener te da acceso no solamente a los chats te da acceso a noticias tú puedes ver muchísimas cosas en TD Ameritrade que te hace sentir que es bien poderoso la plataforma que estás usando y como les expliqué al principio tener una plataforma es algo es una herramienta bien importante para un day trader y la ventaja también que te da TD Ameritrade es que te ofrece de una forma gratuita la plataforma es una plataforma súper poderosa y es gratuita todo lo que tú necesitas tener es abrir una cuenta con ellos y lo bueno que tiene TD Ameritrade es que tú creo que el mínimo ahora es 50 dólares con 50 dólares tú puedes abrir una cuenta con TD Ameritrade y automáticamente tienes el demo account y ellos no te cobran ningún tipo de fee por usar la plataforma hay muchos brokers que tú tienes que pagar un fee por usar la plataforma de ellos brokers aquí en los Estados Unidos y brokers en el extranjero que para tú usar sus plataformas tienes que pagar hay varios brokers como Interactive Trader eso es un broker también donde también tienes que pagar algunos fees LightSpeed es uno de brokers aquí en los Estados Unidos que también tiene una plataforma bien buena y ellos usan lo que se llama DAS que es una de las mejores plataformas también que hay pero tú tienes que pagar creo que 115 o 120 dólares mensual por esas plataformas yo trato he tratado en estas clases de no mencionar o no poner como brokers que yo recomiendo a estos brokers porque para nuevos traders tener que pagar hacer un gasto extra de 115 120 y muchas veces más que eso porque no solamente tienes que pagar por la plataforma tienes que pagar por el data fee o sea que te puedan ellos conectar NASDAQ para conectarte a todos esos exchanges tú también tienes que pagar un fee lo bueno que tiene TD Ameritrade es que tú no pagas un penny por ningún fee ningún fee y no pagas un penny por la plataforma y como les dije al principio es una de las mejores plataformas en el mercado so si ustedes tienen la posibilidad quizás de abrir una cuenta con TD Ameritrade y se van familiarizando con la plataforma es bien fácil ustedes solamente entren a YouTube y pongan TD Ameritrade plataforma como usar TD Ameritrade y van a encontrar cientos de videos donde le dicen como empezar y como empezar a practicar con TD Ameritrade y van a quedar fascinados lo bueno y lo fácil que es aprenderla y que es gratuito no tienen que pagar nada por el servicio solamente lo único que necesitan tener es un depósito para que tengan más como les expliqué más de 25 mil dólares o si abren una cuenta por menos 25 mil dólares tiene que ser una cuenta de cash pero todo lo demás y todo el servicio el customer service es excelente el website de ellos es excelente le recomiendo TD Ameritrade como uno de los de mis mayores favoritos otro broker aquí en los Estados Unidos que también es gratis y que tiene las mismas características como TD Ameritrade es E-Trade yo creo que la única diferencia entre uno y el otro es que TD Ameritrade la plataforma que ellos usan que es conocida como Think and Swing es mucho más poderosa que la plataforma que ofrece E-Trade creo que la plataforma que usan ellos E-Trade Pro es la la más avanzada pero considero que Think and Swing es es mucho 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 mejor con relación a la plataforma pero el servicio es básicamente lo mismo las condiciones son iguales son gratuitas y y no tienen que pagar nada especialmente para los nuevos traders una que quiero mencionar es Interactive Trader y una razón que quiero mencionar es porque Interactive Trader puede ser usada no solamente por el residente de los Estados Unidos sino también te da la facilidad si tú estás en otros países y tú vives fuera de los Estados Unidos tú puedes usar Interactive Trader porque ellos tienen una variedad grande de distintas plataformas o sea si tú quizás tienes una plataforma de DAS o tú tienes Sterling hay distintos tipos de plataformas lo bueno que tiene Interactive Trader es que ellos se acomodan al tipo de plataformas que tú tengas y te conectan con el Exchange y de esa forma tú puedes hacer Trader y son bien buenos para internacionales personas que viven fuera de los Estados Unidos pero una de las desventajas es que tú tienes que pagar tarifas y quizás las comisiones sean un poco más altas con relación a los gastos que tú tienes que hacer para usar Interactive Broker pero ellos operan bien bueno tienen buen servicio customer service excelente y lo bueno que tienen es que como les expliqué tienen variedad de plataformas que ustedes pueden usar otro Broker que quiero mencionar y lo quiero mencionar no porque consideren que sea uno de los mejores Brokers o alguien que quizás completamente recomendaría es lo que se conoce como Short Trader Short Trader ellos están localizados en las Bahamas ellos son Traders que no siguen las mismas reglas de los exchanges y los Brokers aquí en los Estados Unidos tú al abrir una cuenta con ellos tú no necesitas seguir las mismas reglas de lo que se llama el PDT que son las reglas que hay en los Estados Unidos para que tú puedas ser un Day Trader no puedes tener menos de 25 mil dólares con ellos son de esos Brokers que si tú abres una cuenta quizás con menos de 2 mil dólares ellos te pueden dar hasta 8 veces el valor del dinero que tú depositas y tú puedes tener la facilidad de hacer trading para muchos Day Traders es bien usable es lo que yo le llamo un Necessary Devil es algo que tristemente nuevos traders que no tienen suficiente dinero tienen que usar pero muchas personas todavía hoy lo usan y el gol es que si tú vas a usar a Short Trader es tratar de minimizar la cantidad de traders que hagas porque las comisiones y los fees son bien altos y cuando tú los pones todos juntos prácticamente se comen tu ganancia si tú vas a Short Trader tú tienes que tener buena confirmación de una educación que tú entiendas las estrategias y que tú trates de minimizar lo máximo las pérdidas y podrás tratar de hacer en menos traders la mayor cantidad de dinero que tú puedas hasta que tú puedas tener suficiente dinero y puedas moverte a un broker aquí en los Estados Unidos porque de otra forma los gastos son excesivos y el Customer Service no es el mejor ellos como les dije están localizados en las Bahamas y a veces es difícil comunicarse con ellos pero hay muchísima gente que hoy en día todavía siguen usando Short Trader alguien que yo sí recomiendo que es un broker que aunque no está localizado aquí en los Estados Unidos ellos están localizados en Trinidad Tobago y que funcionan parecido como Short Trader pero a un nivel mucho 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 mejor porque las comisiones y los fees de ellos son mucho más considerables y ellos sí siguen las reglas de la comisión de traders de aquí de Estados Unidos abrir una cuenta con ellos es como si tú estuvieses abriendo una cuenta con un broker de Estados Unidos te requieren cantidad de condiciones donde tú vives tienes que usar tu seguro social porque ellos contactan al IRS aquí en los Estados Unidos ellos están comunicados con ellos y lo que lo que me hace a mí sentirme mucho más cómodo teniéndolos a ellos como broker y ese es el broker que yo tengo ahora en la pequeña cuenta que abrí para hacer el desafío porque son mucho más fáciles el customer service es mucho mejor son bien rápidos a comunicarse contigo a través de email abrir la cuenta es un poquito más complicado porque te exigen mucho más cosas con short trader todo lo que necesitas es tener el dinero para depositar y eso es todo porque ellos no siguen ningún tipo de regla y es lo que me hace sentirme un poco más cuidadoso al abrir una cuenta con short trader y prefiero abrir una cuenta con Capital Market Elite Group que es conocido como CME se los recomiendo ellos son bien buenos ellos te dan un buen margen el margen de ellos es un 6% si depositas 2000 dólares te dan hasta 12000 dólares que tú puedes hacer trading y eso es algo importante como les he explicado para los nuevos traders aquí les voy a enseñar una comparación una tabla de comparación donde ustedes pueden tener idea de distintos brokers a un broker que no he mencionado pero pueden tener idea en cuanto a los fees a las comisiones a los gastos que es algo que como nuevos traders tienen que tener bien en cuenta porque cada vez que hagan un trader van a tener que descontar de su cuenta todos esos fees y cuando ustedes añaden y añaden añaden y añaden eso puede convertirse en cientos de dólares y ustedes pueden ver la diferencia a la hora de entrar o salir de un trader eso es algo que ustedes pueden analizar pueden ver y pueden tener en consideración a la hora de escoger un trader otra de las herramientas que yo considero que son importantes para un trader es tener buenos escaneadores como yo le enseñé en las clases anteriores yo uso déjeme abrirle déjeme abrirle un momento a los escaneadores que yo uso que yo lo he mencionado varias veces el nombre de ellos es Trader Idea ellos actualmente son el número uno en escaneadores y créanme que la mayoría de todos los traders alrededor del mundo usan Trader Idea para buscar stock acciones para ser trader durante el día o pre-market antes que el market abra o después que el market abre donde uno donde voy a buscar eso es yo creo que la frustración es más grande que uno como nuevo trader tiene es como uno puede tener acceso a entrar a esos stocks que se están realmente moviendo en el momento y uno puede entrar como uno los encuentra donde están ellos como uno crea una lista de esos stocks que tienen posibilidades durante el día de moverse y uno puede hacer dinero de la única forma que uno puede llegar a tener acceso a estos stocks es usando escaneadores una de las cosas buenas que tienen TD Ameritrade la plataforma de ellos ofrece escaneadores no son tan sofisticados a la magnitud de Trader Idea pero yo los usé por mucho tiempo y te ayudan muchísimo a encontrar muchos de esos stocks que se están moviendo en el momento y créame son bien buenos esos escaneadores y creo que entre TD Ameritrade y E-Trade E-Trade usa mejores escaneadores porque E-Trade usa a Trader Idea en sus escaneadores no son tan sofisticados como ustedes lo están viendo en la pantalla ahora pero son ayudados a través de Trader Idea y eso les puede dar una magnitud de que son mucho mejores esa es la ventaja de cada plataforma mi mejor consejo es que tengan más de una abran distintas cuentas con distintos brokers y puedan sentirse familiares con la plataforma y al final decidan cuál es la mejor para ustedes quién le da la mejor opción de acuerdo al tipo de trader que tú quieres hacer y de esa forma te va a ayudar a llegar a algo que tú quieres hacer pero esto es lo que se llama escaneador aquí es la que yo uso en la mañana antes que abra desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve y media esos son los stops que yo miro y que estoy constantemente chequeando porque te da de todos los stops que hay en los Estados Unidos y que están haciendo trading en el market cuáles son los que están más activos con las características que yo tengo seteado en los escane que me dicen los que tienen más volumen o la cantidad de volumen o mínima cantidad de volumen que yo estoy buscando en primark para que sea un stop activo que tenga low flow que esté dentro del precio que yo ando buscando que es de un dólar a diez dólares y que la aventura de hoy sea más alta que el día anterior si ayer ese stock cerró en dos dólares yo quiero ver todos los stops que se están haciendo trading en los eeuu hoy ante las nueve y media que abren más que quiero ver cuáles son los stocks con un mayor por ciento que van a abrir hoy con relación al día de ayer y lo mínimo que yo establezco estos stocks es mínimo un 4% mientras más sea el por ciento es mucho mejor porque eso va a traer volumen más gente va a estar mirando el mismo trader el mismo stock que yo estoy viendo y eso va a dar mejor liquidez en el stock y va a haber más posibilidades de hacer trading y solamente tú puedes ver esto a través de estos escaneadores después después de las nueve y media cuando el market abre el segundo la segunda cajita que yo miro es esta que donde está los traders o los stocks que se están moviendo en el momento o sea los traders que están dando nuevo high cada minuto y cada segundo de esa forma uno puede ver qué es lo que está pasando en el market porque a veces los stocks que tú viste aquí ante las nueve y media no quiere decir con eso ni te da seguridad de que cuando el mercado abra a las nueve y media van a empezar a hacer exactamente lo que tú estás esperando no a veces esos stocks mueren en el camino y nunca llegan a donde tú esperabas que ibas a llegar y por esa razón yo los uso solamente en el pre-market que tienen potencial de seguir avanzando la misma forma pero no siempre es así y por eso tengo como segunda opción usar el segundo escane que me da los stocks que están dándome nuevo high en ese momento y que muchos de esos stocks pueden ser los stocks que estaban en pre-market dándome new high que quizás en los primeros minutos fallecen no empiezan a ir para abajo en vez de subir pero después durante el día a 10 de la mañana empiezan otra vez a levantarse y a dar nuevo high y entonces empiezan a mostrarse en este en este escane que tengo y cuando los veo lo primero que digo este es este símbolo que en la mañana en el primark estuvo buenísimo que estuvo perfecto y sin embargo ahora volvió otra vez a levantarse y te da mucho más idea de que tiene más potencial porque tú sabes que durante la mañana fue bien activo por eso es importante tener todos esos escanes aparte de todos los demás boxes me dicen distintas cosas que son parámetros que yo tengo y que estoy constantemente mirando en mi pantalla pero esa es una herramienta extremadamente importante porque es de la única forma que tú puedes encontrar stock para save trade de otra forma sería imposible encontrar stock pero como les dije estos escanes son caros tú tienes que pagar una mensualidad por ello y para nuevos traders sé que gasto es algo importante por eso es que quiero darle otras opciones que son gratuitas y que aunque quizás no sean tan sofisticadas pero te pueden ayudar a tú hacer de tu parte hacer tu trabajo de cómo encontrar traders si tú eres capaz sin tener estos escanes sofisticados que tienes que pagar y puedes lograr encontrar traders stop to trade y tú puedes llegar a hacer traders con ellos imagínate el día que tengas acceso a estos escanes se te va a hacer el trabajo mucho más fácil y más productivo pero eso es parte de la educación por eso considero que antes de simplemente hacerte miembro de traders al día y empezar a pagar una mensualidad pongas un poco de tu parte y uses distintos websites que aun cuando yo tengo trader idea yo todavía sigo usando muchos de los websites que estoy acostumbrado a usar para mirar distintas perspectivas de distintas maneras el mismo stop que estoy interesado y ayuda muchísimo uno de los websites que yo realmente recomiendo y que hoy yo todavía sigo usando como uno de los mejores websites y que es gratis para escanear y para darte una idea que es lo que está pensando en el mercado es feedback solo que ustedes necesitan entrar es ir al website de feedback side de feedback me try pp Ok, un momento. Ok, un momento. Ok, un momento. Como luce el website. Lo único que tiene el website es que como es gratis, vas a estar recibiendo constantemente distintos tipos de propaganda. Pero es bien bueno, es un website, es gratis y les va a dar una idea bien grande en cuanto a cómo usarlo para hacer escane. Y también les ayuda para encontrar noticias sobre los stats. Yo todavía hoy por hoy los sigo usando. Muchas veces en la noche, cuando hago review de mis trading, voy aquí a Felipe y cuando vienes aquí a home, te da, aquí en esta lista te da los top gainers en el día de hoy. Cuál ha sido en todo el market, en PEN STAT específicamente, cuáles han sido los stats que han sido los principales, los top gainers que uno debe considerar. Y aunque hayan pasado durante el día, recuerda que en el stock market existe lo que se llama continuación. No quiere decir que porque hoy fue un top gainer, mañana no tenga posibilidad de hacer continuación. Muchísimos de los top gainers al próximo día pueden continuar y pueden seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Por esa razón, yo siempre mantengo los traders del día y los mantengo hasta el día anterior porque de esa forma puede dar mi idea. Quienes de esos top gainers tienen potencial para hacer continuación hoy. So, Felipe te ayuda muchísimo a tener esa lista de los top gainers. Y lo bueno que tiene Felipe es que si tú pones el mouse ahí, no solamente te dice el símbolo, te da un gráfico de cómo terminó ese stop en el día. Y si tú haces un click en el símbolo, te va a llevar al gráfico y tú puedes ver aquí en esta barra muchísima descripción. Y una de las descripciones más importantes es que te da el volumen y el flow. Te dice cuál es el flow de ese stop en el día. Y fueron 38 millones el flow de ese stop. Y si siguen mirando hacia abajo, aquí te da las noticias. La última noticia de este stop fue en noviembre 12. O sea, fue hoy a las 8 y 22 pm salió una nueva noticia sobre... Y aquí te da en todas las horas cuáles han sido las noticias. Y te mantiene al tanto de toda la descripción y todo de ese stop. So, Felipe es uno de los... Recomiendo a todo nuevo trader que ustedes pueden usar para tener idea de qué pasó durante el día y quiénes tienen potencial para el próximo día. La otra cosa buena que tiene Fisbee es que si ustedes pueden ver aquí arriba, te da lo que se llama el overall market. O sea, te da una idea en general del market porque te enseña cómo terminó el Dow, cómo terminó el Nasdaq y cómo terminó el S&P. So, el Industrial Dow hoy terminó en menos 600.2 puntos. O sea, el Dow terminó hoy bajo. Nasdaq fue menos 206 y el S&P menos 54. ¿Qué te está queriendo decir con eso? Que el market está mex, está todavía lo que se le llama una consolidación. Bueno, y si ustedes vienen a esta caja, déjame ver si puedo ponerla de una forma screener, map. Ok, si ustedes vienen aquí a map, que es esta caja, es la misma que aparece aquí. Pero cuando ustedes van a map, ustedes la pueden ver de una forma mucho más clara. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es todas esas cosas rojas, verdes? Bueno, todos esos son los Stops que representan. La receta para Justin's perfecto date night. Primero, upgrade para un... Eso es lo único malo que tiene Fisbee, que es constantemente están dándole comerciales. Todas esas cajas, todas esas boxes son, se representan los Stops. Este es Google, este es Microsoft, este es Facebook. Y de esa forma, tú puedes ver de una forma general cómo el market está actuando. Y si tú ves que todo está en rojo, eso te quiere decir que el market está down. No, porque si Google está menos 2.5%, Facebook está menos 2.35%, Microsoft bajó 2.46%, y Amazon menos 4.41%, y ustedes pueden seguir y seguir y seguir. Te da una idea de cuál es la condición del market. O sea, aquí tú puedes verlo por los sectores, technology, service, basis material, finance, consumer goods, health care. Tú puedes darte cuenta en cuál sector está mejor que el otro y de esa forma te da una idea que tú buscar a la hora de hacer trading. So, Fisbee es un website que ahí recomiendo a todos los nuevos traders, jueguen con él, mírenlo, y de esa forma se van sintiendo más familiarizados con él, y de esa forma pueden ir aprendiendo dónde encontrar esto y dónde encontrar aquello. Como les dije, en el homepage, ustedes pueden ver cuáles son los top gainers, y aquí a la izquierda, a la derecha, están los top losers, y pueden darse cuenta cuáles son las posibilidades de continuación del market. Aquí le da el overall o la visión general de cuál es la condición del market. En el mapa le da una mejor descripción por sectores y tienen mejor idea de la condición del market. Otra cosa importante que yo uso bastante en Fisbee es en los screenings. Los screenings es lo que le llamaríamos los scanners. O sea, te da la opción. Claro, la única ventana de Fisbee es que no es en real time. No es algo que tú puedes usar en real time. Pero al final del día, tú puedes tener una mejor idea que buscar en el próximo día. Y tú puedes hacer unas selecciones de steps que tienen posibilidad de seguir teniendo una buena continuación el próximo día. Y muchas veces esos steps tienen buena continuación el próximo día, y son steps que tú puedes hacer. Y la forma más básica que yo uso los screenings es que tú puedes usarla por sectores. Por ejemplo, si tú quieres mudar sectores, tú vienes aquí a Industria, y tú haces un clic aquí, y te da los sectores. ¿Qué sectores tú quieres buscar? ¿Metal, aluminio, bebeaje, technology, oil, gold, health care? Tú puedes mirarlo por sectores, y tú puedes mirar qué sector tiene mejor posibilidad, qué sector está yendo uno mejor que el otro. Y te puedes enfocar en específicos está basado a ese sector. De la forma que yo hago trading, yo no uso, no vuelvo por sectores. Pero si hay algo que yo uso bastante, y es ciertos sectores que funcionan mejor en son particulares meses durante el año. Hay uno de los sectores que son bien populares, que es el sector de chippers, que son los que hacen transportaciones. Que históricamente, los mejores meses para hacer trading este sector, porque pueden moverse bien rápido, es durante el mes de noviembre, diciembre y enero. Y una forma bien interesante de usar Fitbit, que así lo uso yo, para ver en ese sector cuáles hay mejores posibilidades, es usando los screenings en Fitbit. Solo que yo hago es que vengo aquí a Industria, y busco el sector de chippers. Entonces, si ustedes bajan y van a la S, y buscan Shipping, aquí, entonces, Country lo dejan así, lo que hago yo es que busco Shipping. Precio que sea menos de 10 dólares, recuerden que yo hago trading solamente de 1 a 10 dólares. Y aquí tienen ya, aquí les da una lista de, por lo menos, déjeme cerrar este. Por lo menos aquí tienen una lista de 20. El próximo paso que yo hago es que lo selecciono basado al Flow. Y vengo aquí a Ownership, y entonces en Ownership me da el Flow. Si usted hace un Click on Flow, te lo va a dar de menor a mayor Flow. Como yo les expliqué en la otra clase, y es algo que voy a seguir mencionando muchísimas veces durante todos estos entrenamientos, es que para un Day Trader, especialmente el tipo de Day Trader que yo soy, que hago trading con lo que se llama los Penny Stops, el Flow es algo bien importante. Mientras más bajo sea el Flow, hay más posibilidad de que ese Stack se pueda mover mucho más rápido. Y por eso, a la hora de yo seleccionar mis Stops, lo selecciono, una de las características para que la selecciono es el Low. El que tenga el Flow más bajo está, y también tiene otras características que yo busco. En esos son los Stops que yo me enfoco durante el día. Como ustedes pueden ver aquí, el DRY es el que tiene el Flow más bajo, no más que tiene 93.000 en Flow. Después le sigue GLBS, que tiene 1.8 millones. Después le sigue PXS, 3.6, ASEA que tiene 6.13 y NEP que tiene 6.75, 11 y así. A la hora de estudiar cuál de todos estos Stops en el sector de Chipping tiene más potencial, especialmente durante este periodo del año, que es noviembre, diciembre y enero. Usando Fitbit te da la posibilidad de tu ver y por lo menos ponerlo en tu Watch List, en la lista que tú estás vigilando para posibles trading. Y eso es una forma que tú puedes hacer. Así como tú puedes hacerlo con Financia. Si tú seleccionas Financia y tú buscas en Financia cuáles son los Stops que tú estás buscando con las características que tú tienes, tú puedes hacer una lista de ellos, igualmente con Health Care. Y así tú puedes hacerlo con cualquier sector. Pero Fitbit es uno de los websites más populares que muchos traders usan, que yo todavía sigo usando y que es gratis. Y ustedes tienen acceso a ver todo, solamente a encontrar el Stops. Si no pueden encontrar toda la descripción del Stops, pueden ver el Shop y pueden ver si hay alguna noticia en el día que les pueda ayudar a ponerlo en la lista como potente Stops to Trading. Ese Fitbit, otro website que también yo he usado en el pasado, que te da también alguna idea de cómo encontrar Stops, es el website que se llama Stockmark Wash. Stockmark Wash es un website que no es como Fitbit, pero te da, te puede ayudar a darte una idea. En primer lugar, como lo mismo que Fitbit, te da lo que es el Overroad Market. Te dice cuál es la posición y la condición del Overroad Market, del Dow Jones, del Nasdaq, del S&P, etcétera, etcétera. Pero la ventaja que yo he usado en el pasado, Stockmark Wash, es que ellos te dan, te dicen cuáles son los Stacks que están más activos durante diferentes horas del día. Como por ejemplo, Primark, antes que el Market abra a las 9 y media. Si tú vienes aquí al Primark, te da una lista de los Stacks que antes que el Market abra. Y de esa forma tú puedes tener idea cuáles son los Stacks que tú puedes hacer trading durante el día. Mucha gente hace trading en el Primark. Yo hago trading en el Primark, si el Stop tiene las condiciones que sean favorables para mí para hacer trading. Solamente recuerden que durante el Primark es donde menos volumen de personas hay haciendo trading. La mayoría de las personas o de los traders y de las instituciones empiezan de las 9 y media. Es donde el masivo volumen fluye en el Market, a la aventura, a las 9 y media. Pero no quiere decir con eso que en Primark no hay también posibilidades de hacer dinero. Hay muchas posibilidades de hacer dinero con el Primark, siempre y cuando tú entiendas las condiciones del Primark y el Stop que tú estés interesado cumpla todas las condiciones para hacer un buen Stop en el que tú puedas hacer dinero en el Primark. Y este website te puede ayudar a encontrar esos Stop que no solamente pueden ser útiles para el Primark, sino también durante el día. Y también te da la lista de los que son no solamente Primark, Aftermarket, que es después de las 4 y media. De 4 y media a 8 y media todavía el Market sigue funcionando. Y te puede dar una idea de cuáles son los Stop que se mantuvieron activos durante ese tiempo. Y muchas veces esos Stop, durante el Aftermarket o después del Market cierra, aparecen con noticias y con cosas que tú puedes usar para el día siguiente y puedes hacer un seguimiento del Stop con potencial de poder sacar algunas ganancias. Esa es otra website que también uno puede usar y es gratis y te ayuda a cómo encontrar o dónde ir para encontrar Stop, para ser trader, que eso es uno de los challenges, uno de los desafíos más grandes que tienen los nuevos traders. Otro que, como les dije anteriormente, es usando la plataforma de TD Ameritrade, que la plataforma se llama Think and Swing, que ellos también ofrecen escaneadores y también la plataforma de E-Trader, Broker E-Trader, ofrece también esos escaneadores. Hay otro website que se llama TencentMarketWatch.com, que es una variedad también de Stop Market Watch y también te da idea de cómo encontrar el pre-market o durante el Market, después que abre Stop con posibilidades de hacer trading. Yo les recomiendo que jueguen con todos estos websites, siéntanse familiares con ellos para que tengan una idea a dónde ir cuando vayan a buscar los Stop para hacer trading durante el día. Otra herramienta que yo considero también que es importante es dónde encontrar las noticias, dónde encontrar las nuevas noticias, las noticias que se hacen release, que me dan información sobre el Stop, por qué ese Stop se está moviendo. Que si, por ejemplo, el Stop Apple, por qué Apple se está moviendo hoy. Bueno, hay ciertos lugares donde tú puedes ir y si tú pones el símbolo de Apple te da toda la descripción y todas las noticias sobre Apple durante el día y es en real time. Y de esa forma te da una mejor idea a ti qué es lo que hay detrás de ese movimiento en el Stop. Cada vez que yo veo un Stop en mis escanes y lo pongo en mi shot y lo analizo, una de las primeras cosas que yo hago es bueno, este Stock se está moviendo, bueno, qué razón hay detrás de este movimiento. Y una de las razones más importantes es que haya alguna noticia. Y si la noticia es una noticia positiva y es una noticia real, bueno, ya eso es un plus para mí, para tener en cuenta como un posible inmediato trading en el día. Y uno de los websites más potentes que es gratis y que yo siempre tengo abierto durante mi day trading es Yahoo Finance. Yahoo Finance es bien bueno, es uno de los websites más creíbles y que muchísima gente usa y te da mucha información que es bien necesaria y que es importante para un trading. Una vez que tú abres Yahoo Finance, todo lo que tú necesitas aquí es poner el símbolo. Si tú quieres ver Apple, tú solamente pones A-P-P-L toda la descripción sobre Apple te va a decir, si tú vienes aquí en Summary, en Summary te va a decir en primer lugar cuál es el volumen averaje, cuál es el averaje normal del día en que Apple traded. Bueno, normalmente Apple traded diariamente en unos 34 millones de shares al día. Bueno, hoy hizo trading con 51 millones. Eso te da una idea a ti de que ese stock está el volumen un poco más que el día anterior porque el averaje fue 34, hoy está en 51 y te da una idea de que hay volumen y si hay volumen hay liquidez y si hay liquidez hay facilidad de que puedas entrar y salir fácilmente de ese stock. Otra cosa que yo miro es el flow. Si ustedes pueden ver Apple y no le presten atención a Apple porque Apple es algo de lo que yo nunca he hecho trading ni tampoco tengo planes de hacer trading. Miren, el flow de Apple es 4.57 billones. Cuando Penny Stop, yo solamente trato de buscar Stop que tengan 1 millón, 2 millón, 3 millones, lo máximo sería 20 millones para ser considerado low flow. De 20 millones para abajo, esos son los Stops con el flow y las características que yo normalmente hago trading y que la mayoría de los traders que traden Penny Stop midan para ser trading. ¿Qué te quiere decir con eso? Que Apple hay tanto acceso y tanta share que por eso es la razón que en Apple hay tanta liquidez porque hay millones y millones y billones de share en movimiento constantemente. Y como hay tanto share, eso hace que haya demasiado volumen cuando la demanda es menos. Por eso es que Apple, si ustedes miran el chat de Apple, Apple se mueve en el día, quizás 10, 15, el 1%, 2%, 10 centavos, 20, 30 centavos, disculpen. Mientras que los Penny Stop, como ustedes pueden ver, como ustedes vieron en los escanes que les enseñé, yo busco por Stop que tengan de un 4% mínimo, pero muchos de esos Stop tienen 50, 70, 80, 100%. En volumen, en movimiento, o sea, que avanzan un dólar, dos dólares, tres dólares, cuando Apple se mueve solamente 20, 30 centavos en el día entero. Estos Stop se mueven de esa magnitud en cuestiones de minutos. La diferencia de hacer trading Apple, Amazon a hacer trading Penny Stop. Penny Stop es más para day traders, donde tú entras, sales, haces dinero en cuestiones de minutos, segundos y terminaste. Apple es distinto, es otro tipo, es otra forma de hacer trade. No quiere decir que no haya gente que hacen dinero con Apple. Ya, hay mucha gente que hace miles de dinero con Apple, pero no es el tipo de trading que yo hago. Por esa razón es que no miro esos Big Stop, solamente me enfoco en el Penny Stop. Es donde mejor tengo posibilidades de hacer mi dinero. Pero Yahoo te da toda esa descripción y Yahoo también te da noticias. O sea, ¿cuál es la noticia del día que es importante y que tú puedes ver? Porque es la razón que ese Stop se está moviendo. No hay ninguna noticia para Apple, eso es normal, que no hay ninguna noticia a Apple Stop. Usted va a ver que siempre hay noticias y ustedes pueden leer todas las noticias del día con relación a ese Stop. Otro website que ustedes pueden usar para noticias, que ya se lo enseñé, es Fitbit, Market Watch, CNBC, que todos son websites gratuitos donde usted solamente pone el símbolo y te dice todas las noticias qué es lo que está pasando con ese Stop. También hay otras opciones y son dos formas de tener acceso a las noticias, la única diferencia, es un increíble website para noticias, pero tienes que pagar 150 dólares mensuales y no solamente te dan noticias visuales, sino audibles. O sea, que tú puedes estar escuchando radio donde te dan noticias cada segundo. Otro website que también es bien bueno y no solamente te da noticias, también puedes usar como escanes, te da también acceso a Char, es bien bueno, es Equifix, pero son 300 dólares mensuales. Es algo que creo que usted esté preparado para hacer esos gastos por ahora. Pero al menos le he dado alguna variedad de websites donde ustedes podrían empezar a mirar y tener idea de dónde encontrar traders. Y la cuarta herramienta que es extremadamente importante y la quiero mencionar una vez más, a pesar de que la he mencionado durante el día, es tener un demo account. Hay varias formas de tener acceso a un demo account. Número uno, como les expliqué, si usted abre una cuenta con TDMDTrader, ellos te dan gratis un demo account donde tú puedes practicar lo mismo e-trader. Y la mayoría de todos los brokers hoy en día ofrecen demo account. La diferencia es que si tú tienes un broker donde tú tienes que pagar por tu plataforma, incluye el demo account, pero tienes que pagar mensualmente por ella. Mientras que TDMDTrader y e-trader lo dan gratuito. Hay otra plataforma que también ofrece demo account y que es bien bueno. TC2000 es una plataforma bien buena. Y ellos te ofrecen demo account a bien, bien, bien bajo precio. Tú puedes tener una cuenta de demo account con ellos de 100,000 dólares en la cuenta de demo, pagando solamente 20,000, disculpe, 20 dólares mensuales y tienes acceso a real data from the market. O sea, que estás haciendo trading en real time, en el time en vivo. Y solamente son 20 dólares mensuales. Y créanme que tener un demo account es una de las cosas más importantes para un nuevo trader. Yo no le recomiendo a ningún nuevo trader. Aún cuando has tenido el acceso a cierta información, cierta educación de cómo hacer trading, mi mayor recomendación es que no abran una cuenta con dinero real y empiecen a hacer trading con dinero real porque van a terminar perdiendo. Si tienen acceso al demo account, úselo por la mayor cantidad de tiempo. Si ustedes son capaces de hacer dinero en paper trading, ustedes van a ser capaces de hacer dinero en real time trading. Por eso les recomiendo y les vuelvo a recomendar que antes que abran una cuenta con dinero de verdad, tengan acceso a paper trading y empiecen a practicar para que se vayan haciendo familiares y vayan entendiendo. Para que estas clases vayan entrando en clases más avanzadas, ustedes van a empezar a entender la mayor cantidad de todos los traders usan. Lo que yo uso no es nada que solamente yo uso. Lo que yo uso lo aprendí de alguien. Y alguien aprendió de alguien. Y alguien de alguien y alguien de alguien. Los traders alrededor del mundo, todos usan las mismas, quizás con diferentes nombres, pero son básicamente las mismas estrategias, las mismas herramientas, los mismos indicadores y siguen exactamente las mismas reglas del market. Todos seguimos las mismas reglas. Y si yo las sigo y el otro las sigue y el otro las sigue y el otro las sigue, eso es lo que hace que sea más fácil cuando tú entras a un trader y que tú puedas predestinar a dónde ese trader va a ir. Porque si tú estás considerando y tomando esa decisión de entrar al trader en base a ciertas reglas, que son las mismas reglas que miles y miles de traders siguen alrededor del mundo, tú tienes más posibilidades de que el trader vaya a tu favor. Lo único es que tienes que saber cuáles son las reglas, cómo usar las reglas y cuándo usar esas reglas. Y en qué tipo de staff usar esas reglas. Eso es todo lo que hace la diferencia. Y todo eso te lo da la educación y la experiencia. Y la experiencia te la da el tiempo, mientras más traders te plantiques y más te familiarices con las reglas del mercado, te va a ser mucho más fácil el día que tú abras una cuenta con dinero real, de que tú llegues a triunfar y tú puedas hacer un day trading efectivo y algún día puedas hacerlo como una forma de vida, hacer vivir del day trading. Eso es posible, no es nada imposible, pero todo depende de ti, que sigas las reglas, te eduques y sobre todo las cosas que practiques. Y una de las últimas cosas que quiero mencionar como una herramienta es tener un mentor. No todo el mundo tiene la suerte de tener un mentor en este negocio. Este es un negocio en que requiere dinero. Nadie te enseña nada de gratis y considero que es correcto. El conocimiento y la experiencia muchas veces no tienen valor. Y para saber llegar a ser un buen trader, llega un momento en que tú tienes que hacer alguna inversión en tu educación para tú poder llegar después a recoger. No hay nada en el que tú no tengas que invertir. Todo en la vida requiere inversión. Si tú te vas a casar, tú requieres invertir tiempo y dinero en esa persona, en conocer a esa persona, en saber si esa es realmente la persona con la que tú quieres gastar el resto de tu vida. Y tú haces inversiones. Tú le compras cosas, compras casa, le compras carro, le compras ropa. Tú inviertes en esa persona para llegar a ser la persona ideal para ti. Y así es en todas las cosas de la vida. Todo lo que tú haces requiere inversión. Si tú quieres llegar a ser algún día ingeniero, tú tienes que ir a la universidad, estudiar. Y tú necesitas hacer una inversión, pagar por los estudios para llegar a ser un ingeniero. Y mañana, cuando estés trabajando como ingeniero, empezar a recoger la ganancia de lo que invertiste. En el day trading es lo mismo. Hay ciertos momentos en los que tú tienes que entender que tú necesitas poner inversión. Y la inversión de day trading no es invertir en tener una buena plataforma o no es en invertir en tener el mejor broker. Es invertir en tu educación. La única forma de triunfar como day trader es teniendo una buena y correcta educación. Y un mentor te puede ayudar a ti en caminarte en el camino correcto de una buena educación y a dónde dirigirte. Tristemente, en este negocio, si tú vas a Google y pones day trader, mentor, instructor, te van a salir miles y miles de personas y a veces es bien difícil seleccionar quién es honesto y quién te está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque tú veas en los YouTube videos a cualquiera que tiene fancy car, que maneja un viandobio, que tiene tremenda casa, que hace 10.000 dólares diarios haciendo trading y que esto y aquello no siempre es verdad. Porque la realidad de day trader es que no pienses que tú te vas a hacer millonario del día a la noche. Esa no es la realidad de un day trader. Si esa es tu idea, estás en el negocio equivocado. Un day trader es algo que tú vas a ir edificando paso a paso, poco a poco, hasta que llegue el momento donde tú puedas ver, empieces a recoger los beneficios de un day trader y puedas llegar a vivir de day trader y puedas hacer bastante dinero. Pero no quiere decir con eso que te vas a hacer millonario overnight, de un día para otro. Esa no es la realidad de un day trader. Por eso, con estas clases y con los videos y el desafío que estoy haciendo de la pequeña cuenta, quiero darle mi más honesta y sincera realidad de lo que es un day trader y de lo que tú puedes llegar a hacer. Pero todo depende de ti. Espero que este video, como los videos anteriores y como los videos que voy a seguir continuando poniendo en YouTube puedan ayudarlos de una manera u otra, especialmente a todos los que hablan español, que sé que a veces es difícil entender en otros idiomas realmente qué cosas es marketing y no hay nada mejor que alguien que te lo explique en tu propio idioma. Realmente tú puedes entender qué hacer y cómo hacerlo. Espero que esto les ayude en algo. Si les gusta, por favor, suscríbanse a mi chano. Levanten el dedo como que les gusta. Si tienen preguntas, comentarios, buenos o malos, dejen sus comentarios y yo regreso después durante el día y les respondo cualquier cosa. Gracias por su atención. Muchas gracias por el tiempo que me están escuchando y buena suerte en el day trader. Les deseo lo mejor y nos vemos.